wow 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 si nena si ya está aquí el tío boyar de nuevo qué pasa chavales como estáis bienvenidos un día más al canal de electro boyar qué tal todo por ahí espero que bien yo bueno aquí estoy con esta artemis zasdar lb 600 como os adelanté la primera review de las dos carabinas que recibí de parte de juan de carabinas y visuales tenía muchas ganas de hacer esta review porque sí que lo veo muy útil muy útil para alguien que quiere que se le ha antojado se ha aparecido en su vida no el mundo de las carabinas y quiere saber si es algo que le va a gustar o si es algo que va a acabar en el armario cogiendo polvo o cual ropa que te compras creyendo que vas a adelgazar y luego nunca adelgazas lo digo yo porque a mí me pasan esas cosas entonces pues la verdad que me resulta un producto muy interesante porque seguramente sea la carabina más económica del mundo por lo menos de lo que yo me he echado a la cara siendo decente vale y eso es lo que os voy a comentar eso es de lo que vamos a hablar os dije en la review que bueno que esta carabina quizá fuera para ese perfil de personas que se quieren iniciar en el mundo que no quieren meterle mucho dinero porque no saben cuál va a ser el futuro más cercano de ellos disparando o que también tenía una muy buena muy buen perfil de usuario que sería un chico joven que empieza a disparar que su padre le regala una carabina o un chico joven sin más que quiere empezar a disparar y no tiene la capacidad de comprarse un buen arma etcétera no que eso pasa también entonces esta arma por el precio que tiene te va a quitar esas inquietudes totalmente porque vas a saber vas a tener las sensaciones del disparo vas a saber si te gusta disparar y por lo menos tienes algo decente que te que vamos que vas a hacer link y neo vas a hacer precisión es decir es un producto que por el precio que tiene te puede servir para saber si te gusta este mundillo y aquí la tenemos vale es muy barata es muy económica no voy a ser duro con ella por eso mismo porque me parece que tiene que haber productos para toda la clase de personas que quieran disparar y estamos la tope gama que todos conocemos y también tienen que estar estos productos para la iniciación y bueno no voy a ser muy duro con ella no tiene nada que chirríe yo os digo que no es algo que diga así que tienen sus cosas que se notan que son pues de su nivel pero vamos lo que viene siendo el conjunto bastante bien vale así que vamos allá es un 4 y medio resortero de acuerdo es de muelle nos encontramos nada más empezar a analizarla pues esta cantonera de goma es una cantonera de goma normal y corriente vale pues es un detalle que desea de goma y no sea de pinchos por lo que vale o sea que bien luego la culata es una culata estilo monte carlo como podéis ver vale es ambidiestra vale para zurdos y para diestros aquí tenemos las dos carrilleras lo de monte carlo lo digo por cómo es la forma es una culata que se puso de moda hace un tiempecillo pues esta es la culata estilo monte carlo en el de la empuñadura nos encontramos aquí toda estaba hecha de polímero vale es un plástico polímero no es de la máxima calidad pero bueno es un polímero aceptable como decía la empuñadura nos encontramos otra clase de material rayado pues para el agarre de acuerdo la zona del guardamontes gatillo gatillo tengo que decir que está un poquito dura vale el gatillo está un poquito duro duro en comparación con las gamo o las hadsan de más nivel pero bueno es un gatillo aceptable también una cosa muy importante quizá la cosa más importante de las armas que lleve seguro he visto que otros modelos con otros nombres de este estilo no llevaban seguro pues ésta lleva seguro porque digo que es importante es importante porque si esta arma cae en manos de alguien joven es muy importante que lleve seguro porque luego vienen los accidentes vale entonces el seguro es una parte quizá la más importante del arma vale nos encontramos la cámara vale raíz de 11 para si quieres ponerle pues un visor aquí abajo vemos el muelle el sistema del arma la denominación hasta ahí arriba vale con su número de serie nos encontramos el alza qué bueno pues el alza tampoco está nada mal vale daros cuenta que estamos hablando un arma que está sobre los 69 euros 69 70 euros vale que también oye sirve para apuntar y no tiene pinta de que se vaya a romper en dos días vale el cañón y su punto al final ni su presor ni nada de acuerdo cañón y aquí un adorno para el punto más datos que os puedo dar sobre esta carabina bueno os puedo decir que es ligera que no es un trasto que no es una carabina que digas joder como pesa no es ligerita no llega a los 3 kilos creo que son 2 900 vale como es de grande la carabina la carabina es casi tan grande como todas o como muchas vale es un metro 8 centímetros lo que mide esta carabina vale realmente pues ya os digo tiene su mercado y cumple las inquietudes de ciertas personas porque por 69 euros como os he dicho irte a comer con tu novia cualquier sitio medio decente te va a costar eso vas a ir al váter y vas a tirar los 69 euros por detrás y así pues oye no es un esfuerzo económico grande y vas a tener una carabina vale su quiebre de cañón o los llevo mirar hasta dónde llega el quiebre es bastante hay hay otras de este nivel que se queda aquí el quiebre o sea este quiebre el muelle llega hasta el final o sea que bastante bien he visto otras de otras marcas de otras categorías que se queda aquí el quiebre y esto chiro ya porque no tiene todo el recorrido que tiene que tener así sí es un recorrido como todas vale para que bastante bien abre y cierra bien tiene un quiebre bien y bueno pues la carabina cumple las expectativas para alguien que tenga pues esas necesidades de acuerdo tiene todo lo que le puedes pedir a una carabina resortera pero en económico de acuerdo así que esta es la carabina económica la más económica del mundo y no hecha polvo o sea no una carabina que digas donde metió el dinero te va a servir para disparar cuantas carabinas y visuales la tiene puede ser un buen regalo para navidades o puede ser una cosita para alguien que se quiere iniciar si estás viendo este vídeo que quieres iniciar piensa en esto porque luego vale hay cosas más parecidas pero que valen más parecidas y un poco mejor pero valen un poco más de dinero entonces es una opción vale chicos vamos a hacer una pruebe cita aquí vamos a ver cómo a ver si agrupa y a ver cómo tira y os doy mis sensaciones yo la he probado ya he disparado con ella y os tengo que decir que dentro de lo que es la carabina cumple durabilidad me imagino que como todas juan tiene un servicio post venta es decir estar tranquilos que si compras la carabina hoy y mañana se rompe que no tiene por qué pasar tenéis una casa como carabinas y visores detrás que no va a desaparecer que os va a atender vale bueno pues voy a realizar la prueba mirar qué cucada tíos caja de cartón como sale polvillo de la caja caja de cartón más cuatro y medio por estas cosas me gusta juan porque tiene lo mejor a la vanguardia de armas y luego tiene cosas vintage a mí me encanta podría disparar con mismas que también son de juan pero vamos a probar con estos a ver qué tal así que nada chicos lo preparo todo vamos a pegar unos tiritos y a ver si es una opción para quien la quiera probar vale vamos para allá chicos al estilo tradicional vale dianita nueva apuesta y vamos a hacer una agrupación a ver qué tal me voy al sitio a los 10 metros pegamos 45 disparos y vemos resultados muy bien chicos pues ya estamos aquí hemos puesto el banco he bajado el pollo te digo el coyote del banco del banco celestial para poner esta carabina le voy a dar los honores que se merece veis a pink y por ahí intentando salir pink y siempre viene a primera línea de batalla es una cerda valiente así que bueno vamos a ver sí que tengo que deciros que los tamaños cambian bastante de conforme a mis carabinas a esta carabina es normal ahora el banco veremos voy a disparar con banco y todo para que la agrupación sea lo más precisa posible tengo que deciros que es cierto que se me ha pasado por la cabeza el tirar al pulso pero he dicho vamos a hacérselo como todas a ver que veamos cento por ciento muy bien os enseñaba ante las cajas de cartón pero son cinco y medio voy a tirar con los más cuatro y medio de acuerdo voy a pegar cuatro o cinco disparos y vamos a ver cómo va esto vale vale vamos allá os he dicho que cambian mucho las distancias a la hora de apuntar pero vale lo tengo el seguro no se pone automáticamente el seguro sólo tienes que poner tú vale o sea que cuando quiera puedo y voy ya no veo un dado vamos a realizar una secuencia de 45 disparos y vemos hoy es de día estoy grabando de día entonces me da un poco de brillo lo que viene siendo la la luz a ver voy a tirar sin marco vamos a realizar otro disparo más no puedo decir porque no estoy viendo a un boy vale este sí que puedo decir que ahora en el blanco en el centro estoy tirando balanza y punto estoy tirando sin visor estoy tirando sin pesar malina como podéis ver es decir como lo va a hacer cualquier usuario medio madre que quiera comprar este arma y quitar seguro vamos a realizar otro disparo me acomodo vale está viendo bastante bien es tengo que decir para no para tener más referencias voy a voy a hacer un par de disparos más vale y vemos resultados os tengo que decir que si lo que veo desde aquí es como pienso ojo que la agrupación está muy bien estoy parando a pulso recordar vale un disparo más vamos a ver muy bien vamos a ver qué tal ha ido madre mía tío madre mía tío os habéis visto esto pero qué dices mira que disparos 10 pero mirar estos tres pam pam y pam tres seguidos otro aquí y otro aquí oye a pulso 10 metros a ojo total joder no está nada mal que es una carabina súper económica no sé me encanta tío agrupa verdad joder mira que disparos no sé muy muy chulo vamos a lado a lado de luz y lo analizamos bien pues sí 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 estoy muy contento muy contento muy contento porque es una muy grata sorpresa lo que me acabo de llevar la verdad mirar la agrupación tengo que ser sincero como siempre con vosotros no me esperaba que iba a hacer esta agrupación al final he dicho no tiro a banco y tiro a pulso vale pero estoy a 10 metros mirar esta carabinita qué agrupación se ha marcado a pulso lo veis veis estos tres disparos aquí esto es una moneda de 2 céntimos de 5 céntimos otros dos disparos y otro aquí también en el 10 oye cumple la carabina cumple eh os tengo que decir que he probado carabinas más caras que no agrupaban así por lo menos en las primeras pruebas y así ya lo vivo sin visor sin pesar balines alza y punto y dispara eh ojo o sea que muy contento muy contento la verdad me pongo contento porque veo que es un buen producto esta carabina para el precio que tiene me gusta porque oye ya que alguien puede abordar una compra que sepa que tiene un producto que va bien o sea que muy 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 contento con ella y con su agrupación me imagino que vosotros también que habréis visto que no es una estafa de carabina que tiene muy buen precio y que funciona bien malas pruebas a las pruebas me remito y que mi review os ayude también a conocerla un poco mejor que al fin y al cabo lo he dicho muchas veces esto se hace para cuando vayáis a comprar algo que no vayáis a ciegas así que nada chicos espero que os haya gustado nos vemos en próximos vídeos muchas gracias por seguir ahí un día más y cada vez más somos yo de corazón muy agradecido de que me veáis y de compartir mi afición con vosotros recordad carabinas y visores es quien me apoya es mi patrocinador es quien gracias a él podemos conocer todas estas carabinas y aparte de todo eso de su benevolencia y de que me mande carabinas para que vosotros las conozcáis es el mejor fabricante distribuidor de carabinas con diferencia por su precio por su servicio en 24 horas vuelvo a decir por su precio que es lo más acojonante que tiene mucho más barato que todos no sé cómo lo hará pero mucho más barato que todos y por su servicio postventa tíos que es un seguro es una garantía se rompe una carabina y os la arregla vale si os la compráis a él así que nada mis bichos mis electros nos vemos en siguientes vídeos que vienen fuertecitos suscribiros para más un abrazo chicos chao ¡Gol!